Tu búsqueda de rendimiento finalmente tomó forma, y tus elecciones muestran quién eres, más que tus palabras. La nueva Chevrolet Trailblazer es una camioneta tan fuerte y poderosa como las decisiones que tomas en la vida para lograr lo que quieres. Conoce la personalidad de esta poderosa Chevrolet. Con su motor turbodiesel de 2.8 litros y tracción 4x4, acelerar esta camioneta es verdaderamente una experiencia superior en potencia, estilo y desempeño. La conectividad de la Chevrolet Trailblazer también es para toda la familia. Cuenta con OnStar, Wi-Fi 4G, que permite conectar hasta 7 dispositivos simultáneamente, y la exclusiva proyección celular inalámbrica. Con llantas de 18 pulgadas, nueva parrilla delantera y los 7 asientos que dejan a la familia y los amigos más cómodos a bordo. Si hay un automóvil que pueda conquistar a toda tu familia, ciertamente estás frente a él. Es imposible permanecer indiferente ante la grandiosidad de la nueva Chevrolet Trailblazer, un modelo que combina los elementos clásicos de un gran SUV con un diseño innovador por dentro y por fuera. Con la Chevrolet Trailblazer tienes la mejor protección en cualquier momento y en cualquier terreno. Cuenta con 6 airbags, además de mucha tecnología activa como alerta de colisión frontal y detector de peatones con frenado automático. Tu seguridad es una prioridad en esta camioneta, ya que cuenta con luz de conducción diurna, control electrónico de estabilidad y tracción, alerta de presión de los neumáticos y más. En esta gran SUV, la innovación es más que un punto culminante, es simplemente un elemento estándar.